Creando Perfección En MP3 Es Bien, bienvenidos a nuestra edición número 1 de nuestro podcast Que es específicamente para el proyecto de valores Valores Éticos 2 En el cual hablaremos acerca de cómo es que nuestra historia subjetiva Nuestro pasado, todas las vivencias, nuestras experiencias Han formado parte y seguirán formando parte de lo que nosotros somos Y seremos en un futuro, ¿no? Veremos las posibles interpretaciones subjetivas y objetivas de las cosas Unas cosas son a lo mejor más importantes para nosotros De lo que son para otras personas Y esto es lo que a fin de cuentas va construyendo nuestra identidad Nuestra persona y nuestra sombra, ¿no? Claramente todos tenemos estas tres partes Y será en lo que se basará este podcast Así que, bueno, es hora de comenzar Bien, pues me gustaría comenzar Diciendo que todo, a mi parecer Lo que le sucede a una persona en su vida Termina indeterminablemente Marcando algunas cosas y algunos factores, ¿no? Tal vez algunos factores Terminen influyendo más que otros Pero a fin de cuentas no puedes decir que una cosa no influyó en lo que tú eres Y hablando en términos generales, ¿no? No tiene que ser porque específicamente bueno o malo, ¿no? También otro punto muy importante a considerar Es que nuestro pasado tampoco corresponde a nuestro futuro, ¿no? No porque en nuestro pasado hayamos sido egoístas, ególatras Significa que en el futuro lo seremos A menos de que así lo decidamos, ¿no? Pero a fin de cuentas No me quiero basar en este sentido A que nuestro pasado corresponde también a nuestro futuro, ¿no? Claramente yo diría, pensándolo bien Que el pasado nos ha atribuido lo que somos en el presente Y dependerá de nosotros Si lo queremos cambiar A lo mejor si en el pasado fuimos muy miedosos Y lo queremos cambiar en el futuro Pues necesitamos hacerlo en el presente En el ahora Claramente cambiando las creencias limitantes Hablando un poquito más de mi historia subjetiva, ¿no? Cómo es que ha afectado la manera en que soy yo Pues una de las cosas más importantes yo diría que es mi mamá, ¿no? Que a fin de cuentas ella ha sido la persona que me ha inculcado este Pues no sé si llamarlo valor Pero sí esta virtud de poder ayudar A lo mejor sin esperar nada a cambio Hasta cierto punto, ¿no? Y bueno, esto a su vez pues viene de mi abuelita Y se va haciendo una cadena de personas que van influyendo En lo que soy, ¿no? En mi autoimagen Que me considero una persona Pues a lo mejor bastante pródiga Que es este Virtuosa a la hora de ayudar, ¿no? Hablándose de muchos temas Puede ser económicamente Puede ser emocionalmente Puede ser físicamente, ¿no? Pero en general Tengo un gran deseo de ayudar Para mí lo que debería de mover a la vida Deberían ser los valores El amor Y el amor por todos El amor a la vida El amor al prójimo El amor a los valores, ¿no? Porque, bueno, los valores se encargan De llevarnos a la excelencia humana Como dice un autor muy conocido Tom Robbins Él cree en la inteligencia Y yo también, ¿no? Hablando específicamente De las emociones A lo mejor Pues podría decir que El ser Equitativo Con las demás personas A mí me produce Un bienestar interno Más allá de De lo que pueda obtener En el exterior Simplemente Un bienestar interno A lo mejor en el exterior Pues pueda estar perdiendo Dinero, tiempo, etcétera, etcétera Pero en el interior Pues gano mucho más De lo que puedo Entre comillas Estar perdiendo Hablando en términos De mi autoestima Pues yo creo que No he tenido Ninguna circunstancia Que haya afectado Pues de una manera grave Este amor propio, ¿no? Pero definitivamente Una de las cosas Que más me ha marcado Fue una vez Que estaba haciendo un examen Para mi cinta Blanca, me parece De ninjutsu Era mi primer examen Estaba súper nervioso Porque pues no sabía Cómo era realmente La dinámica No sabía cómo era Que se llevaban a cabo Los pases de lista Los golpes El rompimiento de tablas, ¿no? Pero bueno Llegas al momento del momento Ahora sí que llegas al ruedo Y te das cuenta De que todo eso está en ti, ¿no? Que a fin de cuentas El miedo te paraliza Pero a la misma vez Si lo logras utilizar En pro tuya Puedes hacer que Aunque tú sientas Que no te lo sabes En el mero momento ¡Ay! Te lo sabes, ¿no? Y a fin de cuentas Esto también ha afectado Mucho mi interés De creer en mí Y a su vez Pues ha determinado La manera en que Percibo las cosas A lo mejor En mi autoimagen Me puedo considerar Una persona muy independiente Aunque tal vez No lo sea, ¿no? Supongo que a esta edad Casi nadie puede llegar A ser independiente Y yo creo que Ninguna edad Puede ser completamente independiente Puesto que nadie Es completamente libre, ¿no? Y pues va muy de la mano Esto, ¿no? Pero bueno A la vez Yo sentirme independiente Pues me hace sentir fuerte Ante cualquier tipo De adversidad ¿No? Y esto va También junto Con esta historia De que yo me iba ¿No? Diario a entrenar Este, yo solo en la bici Me regresaba solo, ¿no? Cuando la mayoría De mis amigos Pues iban por ellos Y realmente era como De que, ah, bueno Este, ¿cómo te vas tú? No, pues yo en bici Y tú, no, pues por mí vienen, ¿no? Ah, no, pues qué padre, ¿no? Qué padre que tú No tengas que preocuparte Porque haga frío O porque ya se te ponchó la llanta, ¿no? O porque ya se te cayó La botella del agua, ¿no? Entonces, pues estas partes Han influido mucho En mi autoimagen Y la manera en que Estas emociones Son percibidas Desde una perspectiva A lo mejor Independiente Fuerte Y hasta cierto punto Pues De manera positiva No sé realmente Cuánto tiempo llevemos ya Este, lo voy grabando Poquito a poquito Pero bueno Espero que ya hayamos Concluido el tiempo Establecido Me gustaría cerrar Con algo que yo creo Que es realmente Muy importante, ¿no? Y es el tema De la identidad El tema de Cómo nos consideramos A nosotros mismos Puede verse afectado Y beneficiado De los otros, ¿no? Específicamente Arthur Schopenhauer Menciona que Un hombre culto Un hombre talentoso Encuentra en sí mismo La felicidad No necesita felicidad Del exterior No necesita aprobación Y encuentra sin embargo La felicidad en sí mismo Podríamos concluir diciendo Que este podcast Pues me ha ayudado A entender Cómo es que he llegado A ser lo que soy Mucho o poco Pero sin embargo Sí me ha ayudado mucho A entender Todo lo que he sido, ¿no? No sé realmente Quién seré Solamente puedo decir Quién soy, ¿no? Y entonces El quién fui Me ayuda a saber El qué soy, ¿no? Esta identidad También Cómo es que a veces Aparentamos cosas Simplemente para no lastimar Desde mi perspectiva Pues yo muchas veces He encontrado mi felicidad En la infelicidad De otras personas, ¿no? Este es un tema Muy particular Puesto que Es algo que Uno de los Emprendedores que sigo Menciono con mucha frecuencia Y es que debe ser Para el mundo del emprendimiento Debe ser directo Debe ser egoísta En ciertos puntos Y debe ser Persistente, ¿no? Bueno, me gustaría cerrar con esto Muchas gracias Para aquel que lo esté oyendo Y bueno, espero que les haya gustado La introducción Estuvo realmente muy épica Me tardé Y yo creo un poquito más Haciendo la introducción Que el podcast Pero definitivamente Pues no tiene nada que ver, ¿no? Esto es Oro molido realmente Para la elaboración Pues simplemente tuve que Analizar una serie de historias Hacer un breve escrito Acerca de lo que iba a dar En el podcast De hecho, pues Se oye, yo creo, por aquí Y bueno, hasta luego